A continuación, una síntesis de lo más destacado hasta el momento. Entérese aquí, en México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto llegó a Kuwait como parte de su gira por Medio Oriente. Ahí atestigó la firma de 11 acuerdos y memorándums en distintas materias con el jeque Zabá al-Amad al-Jaber al-Zabá. Asimismo, el primer mandatario mexicano celebró el anuncio de inversión de 150 millones de dólares de la empresa mexicana Tamsa con la petrolera Kuwaiti Oil Company. Esto significa empleo en México, significa inversión aquí en Kuwait y significa prácticamente duplicar el nivel de comercio, cuadruplicar casi el nivel de comercio. Este miércoles inició en Suiza el Foro Económico Mundial de Davos. Ahí, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, pidió a los gobiernos invertir más en educación e infraestructura, mejorar sus códigos fiscales y facilitar el acceso a capitales. Esta mañana, el dólar alcanzó los 18 pesos con 90 centavos en ventanillas bancarias. El Banco de México subastó 400 millones de dólares con precio mínimo. Los primeros 200 a un tipo de cambio ponderado de 18 pesos con 43 centavos y los restantes a 18 pesos con 60 centavos. Jesús Zambrano, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declaró constitucional la reforma política de la Ciudad de México y se turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el mundo, el Estado Islámico confirmó la muerte de su militante conocido como el yihadista John, verdugo de varios rehenes occidentales. Entre ellos, los periodistas estadounidenses Steven Sutloff y James Foley. Y en los deportes, en el béisbol mexicano, esta noche inicia la final entre las Águilas de Mexicali y los Venados de Mazatlán, con el primer episodio que se disputará en el estadio B-Air de Baja California. Ustedes han enterado de la información, de lo más destacado de las noticias, pues, hasta el momento. Pero hagamos juntos un análisis de todo lo que pasó en la jornada en punto de las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del Centro de la República, en México al día PM. Ahí nos encontramos, le voy a informar, sin adjetivo. ¡Gracias!